Te canto pensando que tú estás muy lejos, hay madre del alma muy lejos de mí. Los vientos se llevan, quirones del alma, que yo en mis canciones mando para ti. Quisiera tenerte vestida de estrellas, hay madre del alma y sentir tu calor. Y en la maravilla de tus ojos claros, ver los ojos míos rebosando amor. Madre, la de cabellos de plata, que en tu regazo sublime, cuánto me hiciste soñar. Madre, por la que siempre suspiro, no quisiera verte lejos, ni ver tus ojos llorar. Amor como el tuyo no existe en la tierra, hay madre del alma que amor sin igual. Yo quiero pagarte diciendo a la gente que mi vida es poco para tu bondad. Pusiste en mi frente claveles de fuego, con besos que nunca podré olvidar. Y a cambio de aquello, cuando yo te canto a tu santo nombre, junto a mi cantar. Madre, la de cabellos de plata, que en tu regazo sublime, cuánto me hiciste soñar. Madre, por la que siempre suspiro, no quisiera verte lejos, ni ver tus ojos llorar. Gracias Néstor Larribey, el tape Larribey, por esta presencia aquí en Transitando Nuestras Huellas. Y hemos escuchado un tango que nos trajo de Montero y Pedrero. La guitarra de Juan Julio Ávila, madre de cabellos de plata. La guitarra de Juan Julio Ávila.